Y si caigo en el pasto es que yo sé que se escapa este animal En la cima del cráneo existen lo que se escapa en cada mar Voces en la oscura oferta de adquirir cada vez más Yo ya no sé si es escaso el cemento o es esa tuya manera de paz Un cuerpo y siente en cero crecen las raíces Y si caigo en el cielo es porque es lo más brutal El color se extingue sin olores no apesta igual Y si un color pesa más voy Y caminas y empiezan suciando tu sombra Y se caen del cielo los gritos que escupen tu forma Un cuerpo y siente en cero crecen las raíces Y si caigo en el cielo es porque es lo más brutal El color se extingue sin olores no apesta igual Y si un color pesa más voy Y si un color pesa más petit Y si un color pesa más ¿Qué color te extingue si no lo eres tú haces caigual? ¿Y si el color no pesa más? ¡Voy ya! ¿Qué color te extingue si no lo eres tú haces caigual? ¿Y si el color no pesa más? ¡Voy! ¿Qué color te extingue si no lo eres tú haces caigual? ¿Qué color te extingue si no lo eres tú haces caigual? ¿Qué color te extingue si no lo eres tú haces caigual? ¿Qué color te extingue si no lo eres tú haces caigual? ¿Qué color te extingue si no lo eres tú haces caigual?